Hola a todos, ¿cómo se me acaba de hacer otro video? Voy a poner amigos que os recomiendo Recuerdos de la vida Empezamos con el primero Que es el más popular, creo yo Que es Anohana Vale, empezamos A ver, son un grupo de amigos De la niñez, pero sin embargo Uno Ve el fantasma De una de las amigas Que es Menma, que murió hace años Y ella quiere Descansar en paz Pero es que Todos los amigos de la infancia se separaron Casi no se hablan y demás Y se ven muy poco Y Jinta Que es el que siempre estaba con Menma Es el que Tiene que reunir A todos Lo va consiguiendo poco a poco, aunque también hay muchas Discusiones y demás, porque es así Hablando del pasado Algunos errores que se han hecho entre ellos Para poder Volver a ser Amigos Y ya está Solo no te puedo decir esto Aunque esto sí Hay muchos rumores Que yo creo que Sí que es oficial Que este anime Ya desde hace 10 años Y si no me equivoco Dijeron Las plataformas de Youtube En sus videos Que va a sacar otra temporada De Anohana 10 años en el futuro Así que Cuando salga Yo me la voy a ver Enseguida Bueno Y es que Nanachan Es una joven Novata Que a su inicio De clases Quiere Conocer A nuevos Amigos Sin embargo Junto a ella Está Un chico Llamado Llano Que es muy popular En la clase Que todas las chicas Están en una serie Entre comillas Aunque al principio Nana no se muestra Muy empática Parecía algo Con él Muy empática Sente mucha empatía Por él Y todo eso Él poco a poco Se va Como logrando Una relación Con ella Parecía algo Ya que Ya no Guardia Guarda Un beso pasado De Su ex Que también se llama Nanachan Que murió En un accidente De tráfico O un accidente normal No me acuerdo bien ahora Un accidente de tráfico normal Pero bueno Que ese es como decir El anime Que más Marca Aparte de Nanachana Que más marca La vida Para abrirte Contra el Rencor Y probar Que Una de las mayores Pruebas Es El amor Es un poco raro decir Pero es el amor Bueno Seguro con el siguiente Que es Aoy Aoy Yori Aoshi Que se está dudando yo Si ponerlo en comedia Romance O recorrer de la vida Pero hay un perfecto Recorrer de la vida Y es que Kaoru Es un estudiante Universitario De Segundo Año De Una Universidad De Miritsu Espero lo he dicho bien Que está en Tokio Que su vida No ha sido Muy tranquila Que digamos Porque tuvo que dejar A la alta sociedad Para ser Chaval normal Porque su padre Nunca le apoyaba Y le dejó de hablar Cuando se murió Su madre Y Bueno Luego conoce A una chica Que se llama Aoy Que Al parecer Se conoce Desde la infancia Y Será Su futura Prometida Y Lo que ella quiere Es Que él sea Feliz Él quiere Que ella Sea feliz Y Bueno Viven juntos Con la secretaria De Aoy Más Con un grupo De amigas Y Otras amigas Es Medios Unidense Otra También es de Alta sociedad Porque También es de La infancia Y otra Es Que es La sirvienta Más con su prima Chica Que a veces Sale Que es un Pesaje secundario Que es el principal Bueno Con dos temporadas Y encima Te puede Hacer Un poco De reflexión Si eres De la alta sociedad Como Se va Moviendo El mercado Y Para terminar Por ahora Tengo Grand Blue Nos habla De un chaval Llamado Eh Quitajaras Pero lo hablo He hecho bien Que recién Comienza Su primer año En la universidad Pero Se muda Con su tío En una tienda De submarinismo Llamado Grand Blue Que Está Con su tío Sus dos Primas Y con un montón De gente Que Son de De esto No son del negocio Sino que son de un club Y pensando que El también Ser del club Lo Incluyen también A él Y luego Más adelante A un amigo Un compañero De clase Que también Le hacen Un nuevo miembro Para que sea miembro Y bueno Que siempre Están Bebiendo Todos Y demás Es que Encima Las primas Una Casi Pasa De él Y la otra Le intenta ayudar Pero cuando No sea Un atontado Y bueno Este anime Tiene mucha Comedia Y eso Eso te voy a decir Hasta aquí el video Y ahora Suscribiros Solo cuesta Un poco más